Hola, bienvenidos a Dalicia Recetas. Vamos a preparar esta fácil y deliciosa lactonesa de ajo. Los ingredientes que necesitamos son leche entera, aceite de girasol, sal, un diente de ajo y vinagre. El truco para que la lactonesa siempre salga bien son las cantidades, necesitamos una parte de leche, si se entera mucho mejor, aunque puedes utilizar la que quieras, por dos partes de aceite. Yo voy a utilizar aceite de girasol por su sabor más suave, pero también podrías utilizar otro tipo de aceite. Lo más importante es que sea una parte de leche por dos de aceite y así, con conseguiremos que la lactonesa nunca se corte. Después le añadimos un poco de sal al gusto y un chorrito de vinagre, si lo prefieres lo puedes sustituir por zumo de limón. Luego pelamos el ajo y como lo vamos a comer crudo le quitamos el germen, que es el brote que tiene en su interior, para que sea más digestivo. Comenzamos, te voy a mostrar como lo hago en tiempo real. Introducimos la batidora al fondo bien pegada abajo y batimos a máxima potencia desde el principio. No movemos la batidora hasta que no veamos que el aceite y la leche hayan ligado bien. Después empezamos a mover de arriba a abajo muy suave, para que la mezcla termine de emulsionar perfectamente. Una vez que veamos que está espesita dejamos de batir y ya estará lista. Aquí puedes ver con qué buena textura queda y te aseguro que de esta forma siempre sale bien. Como has podido ver, es una salsa muy fácil de preparar, que está muy rica y sirve para crear infinidad de recetas, ya que es un básico en la cocina. También es ideal para acompañar tanto carnes como pescados. Espero que te haya gustado la receta, si es así te animo a que le des a me gusta y a que te suscribas si aún no lo has hecho. Hasta pronto. ¡Gracias!